Hola a todos, soy Andrea y estamos en Quinta Zaroco, una hacienda cafetera, cultural y agroecoturística ubicados en el municipio de Silvania en Cundinamarca. Una región donde conservamos y protegemos nuestro territorio, en medio de una reserva natural del río La Victoria, donde se conservan especies de fauna y flora y se rescatan los sabores y saberes tradicionales. Por eso hoy los voy a invitar a conocer del Laboratorio Gastronómico Rural, tres espacios donde vamos a poder disfrutar de la cultura cafetera a través de todo el proceso, desde la cosecha hasta la transformación y hasta tomarnos una deliciosa taza de café. Vamos a conocer en el Fogón de Mari cómo se hace el famoso sancocho silbanense en unas estufas ecoeficientes. Y finalmente tenemos el Laboratorio, donde se transforman las plantas aromáticas en cosmética o cosmeceútica natural, cómo podemos aprovecharlas y cómo podemos usarlas para nuestro beneficio. Vamos a conocer un poco de la cultura cafetera y del proceso productivo. Primero tenemos nuestra planta de café. Cafés de origen arábigos, típicas, caturras y borbones. Donde se hace la recolección de los granos maduros, que los podemos identificar porque el grano ha cambiado a color uva o color uchuva, en los que maduran en color amarillo. Se seleccionan los granos que tienen estos colores, pues conservan la mayor cantidad de azúcares propios del fruto, su punto de maduración más alta. Hacemos la selección y los llevamos posteriormente al secado en unas paseras. Las paseras permiten que se pierda el 100% de humedad y las deshidratamos a llevarlas aproximadamente al 10% de humedad, midiéndolas con un medidor. Así podemos saber que están en el punto ideal para llevarlos al siguiente proceso, que es la trilla. Se trillan retirando las cubiertas del grano de café hasta obtener finalmente la semilla. Una vez tenemos las semillas, se zarandean, pasan por unas mallas donde los granos más grandes los seleccionamos. Y usualmente estos granos más grandes son los que viajan al exterior, los que nos hicieron muy famosos en el mundo. ¿Qué fue lo que nos hizo famosos? Que tenemos el café más suave del mundo. Uno de los mejores cafés producidos en Colombia. Una vez tenemos nuestros granos seleccionados, los vamos a llevar a una tostadora. Tenemos diferentes formas de tostar el café. Las abuelas lo tostaban en la leña, en una paila y lo mezclaban hasta que diera el color y el sabor ideal según el gusto. Hoy lo vamos a tostar en este cilindro que de manera manual lo vamos a llevar al punto de tostión media, que es el que queremos para llevar a nuestro proceso de filtrado. Se hace la tostión y lo podemos saber cuando ya está porque nos da un delicioso olor, por supuesto. Tenemos el cambio de color y de forma. Se ha expandido el grano y se ha crecido un poco más. Seleccionamos nuestro grano tostado y lo vamos a dejar reposar por un tiempo para que se enfríe. Una vez enfriado, lo vamos a llevar a la molienda y aquí es la parte más divertida. En Quinta Zaroco tú puedes decidir cómo quieres moler tu café. Primero tenemos la bici máquina. Para poder molerlo tenemos que pedalear y producir nuestra propia energía. ¿A ti cuál te gustaría? También tenemos el molino automático donde simplemente graduamos cuál es la molienda que deseamos y lo ponemos dentro y él automáticamente nos saca el café molido. Una vez tenemos nuestra molienda, lo vamos a llevar al proceso de preparación. Se puede preparar el café de muchas maneras. Tradicionalmente en la olleta o con el filtro de tela o simplemente mezclándolo con el agua y dejándolo reposar. Hay muchas maneras. Hoy lo vamos a preparar de una forma especial que es un filtrado llamado dripper o B60 que nos permite que a través de un goteo lento podamos exaltar la suavidad y los dulces de este grano de café natural. Así que este es nuestro café. Es hora de disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos nuestra cosecha que nos da entrada al laboratorio gastronómico donde vamos a hacer la preparación del sancocho silbanense. El plátano o el banano, uno de nuestros ingredientes principales, además del balú, la guatila, que hacen algo especial del sancocho silbanense. Además de los platos tradicionales, de los ingredientes como la yuca, la racacha, el maíz, la papa, que hacen parte por supuesto del sabor especial que tiene nuestro sancocho. Pero este, que se rescata dentro de nuestro municipio, tiene como ingredientes el balú, la guatila y el banano verde. Conservar las tradiciones de los territorios es muy importante. Por eso las preparaciones las hacen las mujeres tradicionales de la región. Mujeres conocedoras y sabedoras que hacen que este sabor sea único y especial. Vamos a cosechar nuestros próximos ingredientes, la guatila. La verdolaga es una de las plantas que crece dentro de nuestro cultivo de café. Es un arvense que ayuda a regular la humedad de los suelos, pero además hace parte del delicioso sancocho silbanense. ¿En qué plato? No crean, no va dentro de la sopa. Va dentro del plato que es la ensalada. Ayuda a la decoración, por supuesto, pero además es una planta natural que podemos consumir y nos ayuda a la hidratación, nos aporta vitaminas y la podemos mezclar con otros vegetales. Y así finalizamos la cosecha de nuestros ingredientes para la preparación del sancocho silbanense. Los invito a que nos acompañen a preparar en las estufas ecoeficientes y, por supuesto, vamos posteriormente a nuestro laboratorio de cosmecéutica natural. Este delicioso sancocho. Este delicioso sancocho. lo hace especial porque son de recetas de las abuelas que vienen de nuestras tradiciones como los ingredientes de la guatila, el balú, la mazorca, la yuca, la racacha, el banano y, por supuesto, todo el amor que siempre hacemos en cada preparación. Estos ingredientes son cosechados de las huertas orgánicas de Quinta Zaroco y son cocinados en estufas de leñas coeficientes. Una vez terminado nuestro sancocho lo llevamos a la mesa servido en una chamba de barro que le ponemos en acompañamiento unas hojas de plátano para que le den sabor que nos gusta. También lo acompañamos con la ensalada del huerto que lleva espinacas, lechugas, todo muy orgánico. También utilizamos la hierbabuena como decoración, el perejil y todas esas especies que nos llevan a los tiempos de antes, nuestros sabores ancestrales. Y finalmente nos encontramos en nuestro laboratorio de producción de Cosme Céutica, donde vamos a conocer un poco de cómo se transforman las plantas aromáticas en cosmética y en medicina natural. Plantas que se han cultivado de manera orgánica, natural, se recolectan, se hace su proceso de cosecha y limpieza, extrayendo la mayor cantidad de partículas, animales y otros elementos que se encuentran dentro de la planta. Una vez se han seleccionado y se han limpiado se traen a todo un proceso de curado, que es donde se deshidratan la mayoría de sus plantas. Las hojas principalmente, que son las que utilizamos para triturar y para mezclar en alcoholes o en aceites. Y ahora sí, tenemos de nuestras plantas deshidratadas el proceso de triturado. Se han pulverizado en los molinos especiales y los conservamos en estos envases de vidrio, donde posteriormente los vamos a llevar a la mezcla con los alcoholes y los aceites para su maceración. Los podemos dejar durante más de un año en conservación, pero por supuesto, todo este tiempo no alcanzan a durar. Y los convertimos en las bases principales y los mezclamos con los alcoholes y los aceites para pasarlos por los procesos de extracción por arrastres de vapor, donde podemos tener las esenciales y convertirlos en el producto final. Y justo ahora tenemos los productos transformados, las preparaciones de los alimentos y de los cosméticos. Por ejemplo, cómo podemos transformar el café, cómo a través de la fermentación de las frutas, encontramos los destilados y los aperitivos frutales de frutas de nuestro territorio, como la mora, la gulupa, la uchuva, el cacao, el tomate de árbol, entre otras frutas de la región. Y dentro de la cosme céutica, productos como las lociones, las pomadas, los geles, las barras labiales, que hacen parte de la extracción de las plantas aromáticas que se pueden mezclar, transformar y convertirse en un producto de uso cosmético y también medicinal de beneficio para la salud. Bueno, amigos de TV Agro, esperamos que hayan disfrutado y aprendido un poco de nuestra experiencia. Recuerden que pueden venir a conocernos, a disfrutar de nuestros productos, a disfrutar del laboratorio gastronómico rural y todos nuestros alimentos en el municipio de Silvania en Cundinamarca y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba quintasaroco o www.quintasaroco.com y conocer un poco más de las experiencias turísticas asociadas a nuestros laboratorios gastronómicos rurales. www.quintasaroco.com www.quintasaroco.com